Bulgaria, el país más pobre de la UE, inaugura oficialmente este jueves su presidencia de turno de la Unión. El Palacio Nacional de Cultura de Sofía, donde se celebrará la mayoría de las reuniones del semestre, ya está listo. También lo están las protestas de diversos colectivos que pretenden airear el descontento con el gobierno, aprovechando la llegada de los altos representantes comunitarios. La corrupción, los bajos salarios y la deficiencia de las infraestructuras son algunos de los motivos del descontento generalizado que vive la sociedad. Y pocos piensan que el gobierno del populista Boiko Borisov esté preparado para afrontar esta presidencia.